Si tuviera algo que decir, como empezarte a describir tan valiente Por seguir así y demostrarles que tú eres feliz Y aunque avante el veloz, sé que seguirás aquí Y es que me hace sonreír, tu voz Me hace soñar, con tantos recuerdos Porque gracias a ti, yo fui muy feliz, confieso Me hace soñar, con tantos recuerdos Y no se puede explicar, por qué definir Y amamos, canto para ti Quiero que... Se enteré todo el mundo, ya que estás aquí Lucharás sin fin Palabras lentas, buscan humilir A un cuerpo Amor Que no se vale perdida Y aunque avante el veloz Sé que seguirás aquí Y es que me hace sonreír, tu voz Me hace soñar, con tantos recuerdos No olvidar que sentir No olvidar que sentir, yo fui muy feliz Y con tu corazón Una de vos Y no se puede explicar, la felicidad que amamos No olvidar que sentir, yo fui muy feliz No olvidado que sentir, yo fui muy feliz Y con tantos recuerdos No olvidar que sentir, yo fui muy feliz Y con tantos recuerdos Y con tantos recuerdos Gracias por ver el video.